Estos días azules y este sol de la infancia. Estos días a la infancia. Yo voy soñando caminos de la tarde. Las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limón. La historia de este soñador de caminos comienza en 1875. Desde los 8 a los 32 años he vivido en Madrid. Me eduqué en la institución libre de enseñanza y conservo gran amor a mis maestros. Antonio y Manuel Machado, los hermanos Machado Ruiz, nacieron en una familia que podríamos llamar liberal, pero en el concepto del siglo XIX. En el cual, en el fondo, el liberalismo significaba la ruptura o la ruptura del sistema absolutista. Y es curioso porque una de las figuras importantes de esta época es el abuelo de Antonio Machado, Antonio Machado Núñez, que fue de los promotores en su momento de la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza es una institución de gente que ha sido de catedráticos, de profesores que han sido perseguidos por la iglesia y que quieren tener libertad para enseñar en un país donde nunca ha habido mucha libertad. En 1906 hice oposiciones a cátedras de francés y obtuve la de Soria. El Machado, que viajaba a Soria, era un ser cosmopolita y bohemio. Había pasado temporadas en el París de la Belle Époque, ya tenía un libro de poemas en su haber y había probado fortuna como actor. Antonio Machado compartía con Miguel de Unamuno, Azorín y Ortega y Gasset, entre otros, el denominado espíritu del 98. Es decir, la preocupación por la decadencia de España tras la pérdida de sus últimas colonias y la búsqueda de una vía regeneracionista para sacar al país de su postración. Les dolía España por su aislamiento. Querían una España integrada en Europa, en contacto con Europa. Y creo que el impacto de la institución fue tremendo porque, claro, la residencia de estudiantes, donde estuvieron Buñuel, Dalí, Lorca y mucha gente más, realmente ese juego de la institución libre de enseñanza viene de allí y todo termina con la guerra civil. No, 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 no. Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. El Antonio Machado que llega a Soria es el profesor que viene a su instituto, pero ya es un poeta de reconocido prestigio y también es un pensador. Soria le va a impactar la belleza de su paisaje, también la decadencia de la propia ciudad que es medieval y le va a incrementar su patriotismo. Antonio Machado siempre plantea una cierta ambivalencia, esa en relación con España. Tiene un poema que pertenece a Proverbios y Cantares muy significativo que dice y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, que una de las dos España a velarte el corazón. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, que un maestro regeneracionista como Joaquín Costa, de la institución libre de enseñanza, decía que el remedio de España se basaba en la escuela y en la despensa, eso lo va a acoger Antonio Machado y va a decir que la regeneración también de España, desde su punto de vista, para transformar el carácter español, consistía en cultura y trabajo. Mediaba el mes de julio. Era un hermoso día. Lo que vemos en este poema es la excursión que hace Antonio Machado, paseante por las afueras de Soria, en el paisaje, entonces asciende a los montes. Un buitre de anchas alas, con majestuoso vuelo, cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto y agudo, y una redonda loma cual recamado escudo, y cárdenos al cores sobre la parda tierra. En él se refleja un paisaje y va a hacer una observación del concepto de Castilla. El mito de Castilla es el tema de España, porque es Castilla la que hace a España. Y en este sentido, Soria y el paisaje de Soria, va a tener ese papel de guardián de este mito de Castilla. Oh tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, Decrépitas ciudades, caminos sin mesones, y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van abandonando el mortecino hogar, como tus largos ríos, Castilla, hacia la mar. Este paisaje va a ser reflejo, como digo, de la historia. La historia que él la plantea con una visión de lo que ha sido el pasado histórico y glorioso de Castilla, que él lo va a contraponer con el presente actual. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Sobre sus campos, aún el fantasma hierra de un pueblo que ponía a Dios sobre la guerra. Según la tradición, fue durante las fiestas de Soria cuando la vida de este catedrático dio un vuelco al conocer a Leonor Izquierdo, una adolescente soriana con la que se llevaba 19 años de edad y acabaría siendo su esposa. Y parece que lo que se produce ahí es un flechazo. Se va a producir un enamoramiento en el que no van a faltar los celos, que lo va a reflejar Machado. Y dice, la niña que yo quiero preferiría casarse con un mocito barbero. Lo que vamos a ver es que se produce un cambio en la escritura de Antonio Machado. Antonio Machado a partir de ahora va a hacer unos poemas que no van a ser así tristes, oscuros, sino van a ser unos poemas más cálidos y mucho más agradables, tanto con las tierras como con las gentes de Soria. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Alamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas. Alamos que seréis mañana liras del viento perfumado en primavera. Alamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña. Alamos de las márgenes del duero. Conmigo vais, mi corazón nos lleva. Y en ese tiempo de tranquilidad va a venir un acontecimiento, que es que a Antonio Machado le otorgan una beca para ampliar estudios en Francia. Con lo cual va a ser la tercera vez que Antonio Machado regresa a Francia y va con Leonor. Digamos que de algún modo esa felicidad se va a colmar con el nuevo viaje de la pareja al París, que él había conocido en otros momentos. Pero la felicidad se truncó pronto. En París, a Leonor le diagnosticaron tuberculosis, enfermedad incurable en aquella época. Y en este tiempo de vuelta y de recuperación, que le han recomendado que tome el sol y el viento, y vamos a ver a Antonio Machado con Leonor, que la lleva en un carrito paseándola por el camino del Mirón. Ahí es donde va a ver también, reflejado en un olmo, va a ver simbolizado lo que es Leonor. El olmo que está enfermo y Leonor también enferma. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecita. Mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Eso es la primavera, que es el resurgir de la vida, y eso es lo que desea para su Leonor, que está enferma de tuberculosis. Adiós, tierra de Soria. Adiós el alto llano cercado de colinas y crestas militares, alcores y roquedas del yermo castellano. En la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva. Tierra de alma, toda, hacia la tierra mía, por los floridos valles, mi corazón te lleva. En primero de noviembre de 1912, fui trasladado a Baeza, donde actualmente resido. No tengo vocación de maestro y mucho menos de catedrata. Los baezanos Antonio Tornero y Filomena Garrido son dos enamorados de Antonio Machado y de su propia ciudad. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a sola, con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares, por los alegres campos de Baeza. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla. Camino de los campos, ay, ya no puedo caminar con ella. De vez en cuando, me reunía con algunos amigos en la rebotica de mi amigo Almazán. Su propietario actual nos lo confirma. Aquí se reunía Antonio Machado, dice, con el señor Almazán y otros amigos e intelectuales de Baeza. Es de noche. Se platica al fondo de una botica. Yo no sé, don José, cómo son los liberales tan perros, tan inmorales. Oh, tranquilícese usted. Pasados los carnavales, vendrán los conservadores, buenos administradores de su casa. Todo llega y todo pasa. Nada eterno. Y gobierno que perdure. Ni mal que cien años dure. Yo no conocía a don Antonio Machado, pues cuando llegué, en el año 1922, don Antonio ya no estaba aquí. No obstante, la rebotica está igual que en aquella época. Venimos aquí porque encontramos en la lista de socios del Casino del 14, que Antonio Machado tenía el número uno como socio transeúnte. Y en realidad aquí estaban también el director del instituto, Lopoldo Urquía. Estaba también Almazán, de la farmacia, que era la gente con la que él tenía su tertulia, la rebotica. Con la gente que realmente yo creo que tenía diálogo y se trataba. Y además es curioso, como que se ha dicho muchas veces que Machado no era un hombre sociable. Yo creo que mucho más de lo que creíamos. Este hombre del casino provinciano, que vio a Garancha recibir un día, tiene murcia latez, el pelo cano, ojos velados por melancolía. Bajo el bigote gris, labios de hastío y una expresión que no es tristeza, sino algo más y menos. El vacío del mundo en la oquedad de su cabeza. Tres veces heredó. Tres ha perdido al monte su caudal. Dos ha enviudado. Pues estamos aquí en el casino Amistad Numancia y es un sitio adecuado para rememorar en él, en el poema este del pasado efímero, en el que Antonio Machado nos está hablando del hombre del casino provinciano. Es un hombre que él ubica ya en la etapa de Baeza. Es el señorito andaluz en ese caso, el tema del que está tratando aquí, pero que muy bien pudiera ser el cacique castellano, que es su equivalente. Machado afirmó que las ruinas provocadas por la ruleta generaban absentismo agrario, uno de los grandes males de España. Este hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca. De la cepa hispana no es el fruto maduro ni podrido. Es una fruta vana, de aquella España que pasó y no ha sido. Esa que hoy tiene la cabeza cana. Este hombre no es de ayer ni es de mañana. Desgraciadamente es del presente actual. Con ese momento de España, ese momento político que atravesaba España, el de la restauración, el de la generación del desastre, de la degeneración de España en todos los índoles, en el político, en el económico, en el cultural, en el moral, es que se fuera. Antonio Machado soñaba, como su maestro Giner de los Ríos, para España un nuevo florecer de España. Mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los alamos del río con sus ramajes ciertos? Mira el moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando, solo, triste, cansado, pensativo y viejo. En 1919, siete años después de la muerte de Leonor, Machado fue destinado al Instituto de Segovia. Yo, para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje. En Segovia, Antonio Machado se alojó en una pensión de la calle de los Desamparados, regentada por doña Luisa Torrego. Don Antonio Machado subía a la escalera y venía y colgaba en sombrero en la primera percha que encontraba en la casa. Esta es la habitación de don Antonio Machado y esta es la cama donde dormía y esta mesa donde escribió muchísimo y rompió muchos papeles en el cesto que hay quien me dice que ojalá les hubiera guardado, que quizá me pudiera pasear en coche. Fumar un horror, un horror. Después que se marchó fue cuando le dieron la importancia a don Antonio. Desde luego se veía y ya había, se hablaba en casa que era un hombre listísimo. Pero esto de ser poeta y todo eso, hasta que no se marchó de Saovia, no se supo una palabra. Este es el comedor y la mesa donde don Antonio Machado comía. Todo le sentaba bien, pedía café y mandaba que fuera esta por ello. Y yo un día le dije a don Antonio si usted quiere que en casa se le pide hacer el café. Ay señora, me dijo. Pues entonces, no lo pedía por no molestar. Pues qué más que molestar, señor. Venía, comía, se echaba en su cuarto hasta la hora de marcar al instituto. Pero don Antonio, como silencioso, el que más le daba a usted los buenos días o bueno, estáis, ah, como diciendo ahí, no me he dado cuenta. Cuando uno entra en la pensión se da cuenta de que estremece por su modestia. Aquella, una de las pensiones más humildes que había en aquella época en Segovia y que él posiblemente no se podía permitir otra cosa. Absolutamente ligero de equipaje. En Segovia, una tarde de paseo por la Alameda que el Eresma baña. Era un paseo cotidiano para don Antonio. Él siempre estaba ligado a la naturaleza. Precisamente por eso el río y esta Alameda preciosa que no ha cambiado prácticamente nada desde que estuvo don Antonio aquí, únicamente que los árboles se han hecho más grandes, pues era un paseo obligado cada tarde. Durante los años de Segovia apareció otra mujer en la vida y en la obra de Antonio Machado. Guiomar en sus versos y Pilar de Valderrama en la vida real. Era una mujer casada. La relación que tiene Machado con Guiomar, con Pilar de Valderrama es en Segovia, en esta casa y por la ciudad, en las venidas siempre del tren, es decir, los fines de semana va y viene. Guiomar fue una aparición en la parte ya final de su estancia en Segovia. Era un amor más bien platónico, es decir, que no fue nunca un amor carnal y quizá por eso a mí no me resulta un personaje excesivamente antipático porque ella misma también es fruto de esa hipocresía que había en la época. Ella estaba casada, no quería traicionar a su marido supuestamente, pero al mismo tiempo admiraba mucho a Machado. Guardamos muy bien el secreto, los dos. Mi situación lo imponía. Él hubiera querido otra cosa, no pudo ser. Es una relación imposible, pero por lo menos es una mujer en su vida. Y a partir de aquel momento, hasta su muerte, Pilar de Valderrama, a quien le pone el nombre de Guiomar, es la musa. Él me llamaba mi diosa, mi reina, mi musa, mi estrella. Y a sí mismo se llamaba tu poeta. Ellos inventan un tercer mundo donde se encuentran, pero jamás tiene una relación, no puede tener una relación sexual o física con ella. Y es terrible, pero al mismo tiempo es mejor que nada, ¿no? Guiomar, Guiomar, mírame en ti castigado. Reo, reo, de haberte creado, ya no te puedo olvidar. El recuerdo de este amor incompleto perdura en la estación segoviana del AVE. El ayuntamiento necesita un nombre de mujer que sea imaginado, o sea, que no sea un personaje histórico en el sentido normal de la historia. Entonces, Guiomar es perfecto. ¿Por qué? Pues porque es la musa de un poeta y el tren es el enlace entre la musa y el poeta. Antonio Machado sigue en Segovia cuando se proclama la república y cae la monarquía. Bueno, Machado es republicano y, claro, él hizo la bandera en el balcón del ayuntamiento. Él es un republicano que viene de una familia republicana y es la llegada. Lo dice Ortega, el momento que esperaban todos ellos a raíz del desastre se produce en el año 31 y ellos creen que ha llegado el momento. Pero el momento que esperaban los republicanos acabó en guerra. En este momento, Machado llevaba cuatro años destinado en Madrid. Testigo de aquella época es su sobrina, Leonor Machado. Durante la guerra, además, hemos convivido, yo he convivido con él. Muy pensativo, muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado, preocupado siempre. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra, el cielo truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Un día, la joven Leonor provocó un pequeño enfado a su tío cuando le pasó un recado de las juventudes deportivas y militares. Alerta, porque unos muchachos de las juventudes nos vieron jovencías a nosotras y nos dijeron a ver si vuestro tío os hiciera un poema dedicado a nosotros y tal, a las juventudes. Y nosotros nos dijimos, que Antonio, a ver si nos haces esto. Y dice, jo niña, tengo mucho que hacer y tal. Se enfadó un poco. Pero vamos, esos enfados que tenía él, esos que daba la vuelta y ya se había olvidado completamente. Alerta al gobernalle, al remo y a la vela. Alerta, amigos, porque el tiempo es malo. El cielo se negrece, el mar se encrespa. Alerta al gobernalle, al remo y a la vela. Patrón y marineros, todos de pie en la nave. Alerta, alerta. En las encrucijadas del camino, crueles enemigos nos acechan. En noviembre de 1936, el gobierno de la República propone a numerosos intelectuales y científicos la evacuación de Madrid, con el fin de poner a salvo su actividad y su vida. Antonio Machado se opone, pero tiene que ceder. Él se fue con su familia a Valencia. Siempre dijo que no quería ir, que se quería quedar en Madrid. Pero su madre, el miedo a las bombas, él tomó la decisión que era su obligación ir con la familia a Valencia. En ABC, en el ABC de entonces. Y aquí pone emocionadas palabras de Antonio Machado. Y dice, Antonio Machado se expresó en nombre de sus compañeros. Yo me voy a la fuerza de Madrid. Mi gusto hubiera sido morir en Madrid, luchando al lado del pueblo que tanto amo. Toda mi vida ha sido una vida digna, y repito, que mi gusto hubiera sido morir dignamente, luchando a vuestro lado. El devenir de la contienda lleva a la familia Machado a Valencia, y de allí, a Barcelona. El 22 de enero de 1939, con las columnas franquistas a las puertas de Barcelona, se produce una desbandada general de republicanos hacia la frontera francesa. Los Machado, Antonio, su madre, su hermano José y su cuñada, forman parte de esta retirada masiva. Hubo gente, quizá, importante, que se marcharon antes, en mejores condiciones, pero Antonio no era de aprovechar nunca nada, y ahí estaba, y ahí quedaba, hasta el punto de que no sé qué, los que fueron a buscarle, en una ambulancia, para llevarlo, le dijeron, desen prisa, desen prisa a ustedes, no se demoren, no se demoren, le dijeron. Y dijo, ¿él tienen ustedes prisa? Y dice, ¿por qué yo no? Y les dijo, ¿sabes? Completamente categórico. No tengo prisa ninguna, ya, ¿qué más me da? La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea, se enturbia y desaparece. El éxodo de Barcelona es una cosa infernal, pero miles y miles y miles de personas, miles y miles, decenas de miles de personas, huyendo de la metralla italiana. Nos llevaban en camionetas y nos decían que nos tiráramos las mantas que llevábamos blancas encima, porque hacíamos blanco para el mar, y nos hacían bajar, y nos bajábamos todos en pelotón para bajar a las culetas y salir de los coches. Días antes que los Machado llegaran a la frontera, el corresponsal británico Henry Buckley informaba a través de su periódico del caos que se había formado en los pasos fronterizos. Buckley era un corresponsal curtidísimo en las historias más terribles de la Guerra Civil. Sin embargo, ha habido una sola historia en toda mi vida que hubiera preferido no tener que escribir jamás, lo que sucedió aquel día que llegué a la frontera francesa. Hoy sigo pensando que lo que mis ojos vieron ese día no fue la realidad, que fue simplemente una pesadilla, un mal sueño. La primera oleada de refugiados llegó al pequeño pueblo fronterizo francés de Leperti el 30 de enero. Recuerdo que la carretera estaba atestada de carretas, camiones, ambulancias, carros de mulas y cualquier otro vehículo de ruedas que se pudiera uno imaginar. Los franceses no dejaban pasar ningún tipo de vehículo, de ahí el gigantesco atasco. Corría el rumor de que las tropas de Franco habían entrado ya en Figueras y aquel rumor había producido una estampida de la gente hacia la frontera. Yo, desesperado, no sabía lo que debía hacer. Regresé a la Junquera, el último pueblo español, y fui en busca del comandante. Me dijo que 12 bebés habían muerto aquella noche por dormir en la intemperie. La calle estaba llena de gente que dormía o que había pasado ya a mejor vida. Llegan a la frontera y hace mal tiempo, toda la frontera está cerrada y no pueden seguir en el coche. Van en una ambulancia, creo, en un coche oficial y tienen que bajar de la del coche y la madre está enferma. No sabemos todo lo que quisiéramos saber porque nadie apuntó nada en aquellas circunstancias. No son circunstancias para ir llevando una agenda, un diario, ¿no? Fuera como fuese, los Machado lograron llegar a la estación internacional de Cerbere y pasaron la noche en un vagón de tren. Y pasan una noche atroz y la madre está desclareando, no sabe qué está pasando, parece que se escapa y se pierde y luego la encuentran. Es terrible, el dolor, la angustia. Los especialistas no saben exactamente por qué los Machado se detuvieron en Colliure, muy cerca de Cerbere. George Figuere es hijo de una de las primeras personas que hablaron con la familia Machado en la localidad francesa. En aquel tiempo, esta enoteca era una mercería regentada por su madre, Juliette Figuere. Cierto día de enero de 1939, al anochecer me llamaron la atención los fuertes ladridos de mi perro. Al abrir la puerta me encontré ante la presencia de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Los hombres llevaban en brazos a una mujer muy anciana. Los cuatro parecían extremadamente cansados. me pidieron hospitalidad para recuperar fuerzas durante unos momentos. Accedí. Después de haber tomado café y haber reposado, me preguntaron por un hotel. Les indiqué el hotel Quintana, que se encuentra a 50 metros de mi tienda. Pero estaban tan fatigados que esta distancia les pareció demasiado larga. y fue un taxi el que les acercó al hotel. Casi nunca salían juntos porque solo tenían dos camisas blancas, una cada uno. Y entonces, cuando lavaban la de uno de ellos, solo podía salir el otro con su camisa blanca. Como yo era comerciante de tejidos, logré que aceptaran algo de la ropa blanca que pudieran necesitar. Esta fue su primera y última salida. Nos encaminamos a la playa. Allí nos sentamos en una de las barcas que reposaban sobre la arena. El sol del mediodía no daba casi color. Era en ese momento único en el que se diría que el cuerpo entierra su sombra bajo los pies. Hacía mucho viento, pero él se quitó el sombrero que sujetó con una mano en la rodilla, mientras que la otra mano reposaba en una actitud tan suya sobre la callada de su bastón. Así permaneció absorto, silencioso, ante el constante ir y venir de las olas que incansables se agitaban como bajo una maldición que no las dejara nunca reposar. Al cabo de un largo rato de contemplación me dijo señalando a una de las humildes casitas de los pescadores ¿Quién pudiera vivir ahí tras una de esas ventanas libre ya de toda preocupación? Después se levantó con gran esfuerzo y andando trabajosamente sobre la movediza arena en la que se hundían casi por completo los pies emprendimos el regreso en el más profundo silencio. Sentía la muerte ya muy próxima nunca se sabe si es mañana o dentro de un mes o dentro de medio año pero la sentía y captaba captaba imágenes y sensaciones y probablemente alguna de estas imágenes y sensaciones bueno pues las plasmaba en alguno de los en algún papel en algún verso. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar. 22 de febrero de 1939 Antonio Machado ha muerto la lluvia y el viento azotaban el pueblo francés de Collour nos lo cuenta Madame Quintana la anciana propietaria del hotel donde se refugiaron enfermos y abatidos. Y le mor tan mombrá y le mor y le mor Cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar. Y le mor parecía que predijo su muerte cuando el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar. Y efectivamente así fue predijo su muerte. Me acuerdo que oí la muerte de Machado en Francia ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que le dije a mi mujer a María Teresa y el alianza del intelectual y digo mira creo que esta muerte de Machado quiere decir que la guerra se acabó que la guerra se ha terminado. muchas personas que visitaban la tumba escribían y depositaban el trozo de papel sobre la lápida mensajes expresiones de admiración y lo dejaban sobre la tumba poniendo encima un pequeño guijarro pero el papel desaparecía a causa del viento o de la lluvia fue por este motivo que el secretario de la fundación propuso instalar este buzón al lado del sepulcro exvotos democráticos denominan los miembros de la fundación Machado a los documentos recogidos en el buzón del cementerio a lo largo de décadas se han acumulado más de 14.000 en el archivo de la institución pienso que Colliure ha luchado para que perdure la memoria de Machado y más allá de la memoria para que los valores que defendía Machado sigan siendo respetados y puestos de relieve si hoy 75 años después todavía tanta gente visita la tumba de Machado es porque esta tumba ha llegado a ser un símbolo de democracia un símbolo de libertad un símbolo de Europa diría yo y estamos muy orgullosos de tener este símbolo en Colliure caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en la mar hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino se hace camino al andar